Vamos a hacer unas endivias cocidas, abiertas, cebollita pochada, caramelizada prácticamente, jamón picadito, cuñita de queso y a gratinar. Plato con cuatro ingredientes. La vamos a armar. La endivia, las vamos a cocer. Estas tres cebollas las vamos a cortar en juliana bien fina. Y luego tengo aquí, pues para cada uno, una lonchita de jamón. Esto lo picaremos, lo pondremos encima de la cebollita pochada y al final le pondremos una cuña de queso y lo gratinaremos en el horno. Muy sencillo. Las endivias a fuego no muy fuerte, unos 15 minutos las vamos a cocer. Unos 15 minutos. Metemos aquí las cuatro endivias, así, ahí. Les ponemos su punto de sal, puntito de sal y a cocer, las endivias ya cociendo. Muy importante para picar cebolla. Gafas, cuchillo bien afilado. Esta es la manera. Juliana de cebolla, aceite virgen extra en la sartén y la cebolla a confitar, a que se haga aquí cuatro o cinco cucharadas porque tenemos mucha cebollita. Luego ya le escurriremos, si queda mucho aceite, le escurrimos, ¿eh? Al calor. Vamos allá. Ponemos toda la cebolla. Esto se va a quedar en muy poquito, luego en una tercera parte, una cuarta parte. Sal. Ahí. Y ahora se me verán los ojos verdes de toda la vida. Un poquito me pica, pero un poquito nada más. Ya lo tengo prácticamente, ¿veis? Toda esa cantidad de cebolla que hemos puesto aquí, ¿eh? ¿Veis en lo que se ha quedado ya confitadita, hecha, hecha? Bien. Esto por una parte. Las endivias cocidas, yo las estaba abriendo ahora, las estaba abriendo por la mitad, así, como si fuera... Ahí, ¿veis? Como un libro. Esto primero aquí a escurrir. Así. Repartimos un hilo de aceite virgen extra en la placa de horno. Saco una brochita de estas que tengo de pintar y le damos así al fondo. ¿Veis? Esto es para que no se pegue. Colocamos. Contemple. Así. Las cuatro endivias abiertas aquí. Ahora, vamos a colocar la cebolla pochada aquí encima, mirad, cubriendo. Por eso es un plato completo y con distintos toques. Ahora, jamón. Picamos el jamón. Tengo cuatro lonchas. Pues una loncha por cabeza. Le quito un poquito. La grasa. A mí me gusta quitarle la grasa. Si no toda, casi toda. Si no toda, casi toda. Así. Jamón picadito. ¿Veis? Por esto decían que puede ser un plato único. ¿Veis? La endivia. Ahora, abrimos la cuña que tengo de queso. Yo creo que voy a hacer así. Dos cuñitas así por cabeza. Y aquí ahora se me ocurre hacer así. ¿Veis? Por ejemplo, así. Posamos ahí encima. Ahora, fijaros qué sencillo os lo pongo para que hagáis una cena en casa a la vez que ligera, sustanciosa. Lo tenemos todo en orden. Solamente tenemos que ir al horno. Esto lo vamos a hornear. Podéis ponerlo al horno a 200 grados unos 6 minutos. Y si no, también podéis gratinarlo. Como queráis. Hacéis cualquiera de las dos cosas. Os va a quedar bien. Yo hoy lo voy a gratinar. Lo tengo bien caliente el horno. Colocamos. Y lo introducimos. Apagamos el horno. Ahí. ¡Epa! ¡Buah! Por favor. Por favor. Golpe de cadera. Bien. Mirad esto. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Gratinao. Esto es una delicia. Vaya aspecto, ¿eh? Ponemos el perejil y nos vamos a la mesa. Qué sencillo. Muy bien. Bueno. Pues un día más. Justlo. Pude. Bien. Bien. Y nos vamos a la clase. Tienes días. Este es un día más. ается. Muy bien. Bueno. L план.